Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Anna Marie. ¿Cómo te llamas? Me llamo Blandina. ¿Tú estás una estudiante nueva? Sí, soy de Andrés. Bienvenidos a Guatemala. ¿Quieres venir aquí? La semana pasada. Yo estoy viviendo con mis padres y mi hermana menor. Estoy nerviosa porque no conozco a nadie. Entiendo. ¿Quieres venir conmigo para ver la ciudad? Claro que sí. ¿Qué estás haciendo en Guatemala? Mi padre trabaja con ropa en la ciudad de Guatemala. Toda de mi familia muda. Qué interesante. Yo vivo aquí por todo de mi vida. Necesito una amiga porque todas de mis otros amigas beben en Honduras. Estoy feliz para ser tu amiga nueva. Ahora, ¡vamos! ¿A dónde vamos a ir? Primero, vamos a ir al lago de Atiflán. ¡Qué emocionante! Me gusta tu coche. Es muy bonito. Gracias. Lo recibo para mi cumpleaños. Bueno, tus padres son muy simpáticos. Espero que sí. Como usar un coche. Tengo suerte. ¿Te gusta la música, Anna Marie? Sí, sí. ¡La amo! Me encanta esta canción. ¡Yo también! ¡Vamos hasta las 10, hasta que duelan los pies! Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. ¡Vamos hasta las 10, hasta que duelan los pies! Como te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Como te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Estoy muy emocionada de ver el lago. Hace buen tiempo visitar el lago. Tengo frío. Pero llevas una chaqueta. Estamos aquí. El lago es muy grande. Es el lago más profundo en América Central. Hay tres volcanes en el otro lado. ¡Wow! Es el lago más bonito del mundo. Sí. Yo sé dónde tenemos que ir ahora. ¡Vamos a ir! ¿Dónde estamos? Estamos en el mercado de Chichicas de Norte. ¿Qué hacen las personas blancinas? Todos los jueves y domingos las personas venden comida, flores, animales y ropa. ¿Las personas están tocando la música también? Sí. El mercado tiene más de 500 años. ¡Qué increíble! Hay muchas frutas y vendedores aquí. Los tacos que se usan para hacer cuando mueve. Tengo amnes. Igualmente. Tengo ganas de comer estos tacos de caramera. Entonces, deja para. Vamos a tomar. ¡Sí! 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 Tengo que ir a la playa de Monterrico. ¡Sí! 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 Tengo que ir a la playa de Monterrico. ¡Sí! 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 Dóóó!